Más arriba la caña, ¿poder? Bueno, miró. Ahí está la deprista. Uy, está agarrando la bonqueta. Ahí lo pude subir, ¿eh? Acá agarra la bonqueta. Lindo ese mochito, ¿eh? La hembrita. Bueno, hoy salió el machito, ahora tenemos la hembrita. La compañera, podemos distinguirlo, ¿no? Vemos que tiene todas pecas y cola amarilla, mientras que el macho es blanco. Totalmente. Hice así, tic, se salió. Bueno. Buenísimo.